A todos les contaste que te fallé Las cosas que inventaste, yo que sé Mira como cambiaste la historia Te refresco la memoria para que la cuentes bien Las deudas que dejaste, ya las pagué Por no perder el tiempo, te perdoné Mira que ironía de la vida No soy yo la arrepentida, todos saben la verdad En tu primera botella dices que me odias Para la segunda lloras porque me fui Y para el tercer me pides rogando que regrese a ti Pero en mis botellas la historia es distinta Soy siempre la misma, la que siempre fui Lo digo y no viento, no tengo resaca Y menos de ti En tu primera botella dices que me odias Para la segunda lloras porque me fui Y para la tercera me pides rogando que regrese a ti Pero en mis botellas la historia es distinta Soy siempre la misma, soy siempre la misma, la que siempre fui Lo digo y no miento, no tengo resaca Y menos de ti Todo lo que hiciste mal nunca se te va a olvidar Mi canción te va a llegar, en todas partes va a sonar Ya no vas a superar y al final vas a cantar también En tu primera botella dices que me odias Para la segunda lloras porque me fui Y para la tercera me pides rogando que regrese a ti Pero en mis botellas la historia es distinta Soy siempre la misma, la que siempre fui Lo digo y no miento Solo tengo resaca Y menos de ti Soy siempre la misma, la que siempre fui Gracias 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 Gracias